Bueno, ¿cuánto hemos nombrado, no, Saporilla? Y ahora nuevamente se abre esta pregunta, si está en peligro esa ciudad puntualmente. También Ninipro, recordemos que estamos hablando de una avanzada que sobre todo en los últimos días se aceleró por parte de las tropas rusas, intensificando los ataques. Ya el propio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reconoció esto, lo que está sucediendo puntualmente en la zona este allí en Ucrania. Bueno, estamos hablando de los avances. Estamos hablando de cómo avanza Rusia, cómo se defiende Ucrania. Si les parece, lo vamos a ver ya en instantes en el mapa, aquí en la pantalla, como hacemos todas las noches. Veamos las posiciones de Ucrania, las posiciones de Rusia, a dónde avanza Rusia, dónde Ucrania se defiende. Aquí lo tenemos en el mapa, donde bien vale la pena recordar lo que sucede en el frente del mayor sitio de combate a lo largo de estos años, que es el este de Ucrania, donde la región del Donetsk claramente hoy está en manos de Rusia. Ya lo estaba con los sectores prorrusos antes, Crimea anexionada en el 2014, y el avance ruso se da prácticamente en todo el este de Ucrania, con algunas pequeñas intervenciones de Ucrania. Te pido, Sebastián, porque estás más cerca, allí ves, arriba de Harkov, vemos Curbs. Sí, allá arriba. Allá arriba, exactamente. Pero ahí ves la frontera, que está delimita. Exactamente. Bueno, todo lo que está, ustedes observen esto, todo lo que está pintado en rosa y en celeste, todo eso antes estaba pintado de celeste. Ahora fíjense ustedes que hay nada más que... Apenas dos puntos. Dos puntos. ¿Por qué? Porque gran parte del territorio que había tomado Ucrania sobre la región rusa ha sido recuperado por el ejército ruso. Ahora, ¿están combatiendo allí los 10.000, 11.000, 12.000 combatientes norcoreanos? No lo sabemos, pero es muy posible, es muy posible, que con este refuerzo de soldados norcoreanos, que si no lo mandan a esa región, pueden ser a otra, sí haya reforzado Rusia con más combatientes que estaban en otras regiones para lograr reconquistar su territorio. A propósito... Veamos, Ordena, el tema aquí. Sí, allí, para cerrar con esto, a propósito de lo que vos mencionabas, Andrés, respecto a los soldados norcoreanos, el servicio de inteligencia ucraniano hoy detalló, esto tampoco lo sabemos porque es el servicio de inteligencia ucraniano, sabemos que hay posiciones encontradas, y también información cruzada en todo esto, que se encuentran aparentemente los soldados norcoreanos en las líneas secundarias y no yendo al frente. Bueno, pero ¿por qué? A eso me hacía referencia buenísimo lo que aportás. Porque ellos ocupan posiciones secundarias que antes eran ocupadas por soldados rusos. Y son esos soldados rusos a los que movilizaron allí a Kursk. Claro, en la región transfrontaliza. Te decía que marquemos Kiev. Sí, acá lo vemos. Kiev, digamos, aparece sin ninguno de los dos colores, ni el celeste ni el rojo. Pero es importante marcar la capital porque ese fue el primer objetivo ruso cuando se inició la guerra. Y uno podría decir, bueno, es una victoria de Ucrania en el marco de la invasión rusa que haya podido repeler los combates y los ataques en Kiev. Podríamos definirlo de esa manera. Aunque no nos olvidemos, Andrés Ornella, que Rusia hace nada más que unas semanas atrás, muy poco tiempo, volvió a insistir sobre sus bombardeos en la capital de Ucrania. Sí. Y esto es información, no especulación. Cuando hablábamos de los nuevos misiles hipersónicos en que está fabricando en masa ahora Rusia, los nuevos, hay un gran temor en las autoridades ucranianas porque se ha atacado Kiev con ese tipo de misiles y arrasa, esta es la palabra que utilizan, y que arrasen toda la infraestructura política, es decir, edificios centrales, edificios administrativos. La semana pasada, la anterior, cerraron las embajadas. Los embajadores han sido no desplazados del territorio como sucedió en el comienzo de la guerra, sino han cerrado las embajadas, han tenido que tomar precauciones adicionales, se han suspendido actividades políticas, como por ejemplo el trabajo del parlamento. Es decir, Kiev, si bien hoy la mayoría de la situación está centrada aquí, Kiev sigue siendo un objetivo. Esto que vos describís es muy importante porque además hay un antecedente reciente, 15 días atrás. No por nada la OTAN en esta advertencia que recién estábamos relatando, insta a las empresas a ajustar las líneas de producción y distribución. Y esto sí, con esto cerramos esa especulación. Antes de estos misiles hipersónicos, Vladimir Putin tenía y sigue teniendo otro tipo de misiles de mayor alcance todavía, que es muy posible, porque uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué no atacó antes con estos misiles de largo alcance la capital ucraniana? Posiblemente en ese momento, hablamos meses o al año de la invasión rusa en Ucrania, por la repercusión mundial que podría haber tenido y las sanciones. Pero ahora, con esta utilización de los misiles de largo alcance proporcionados por Occidente, le están dando justamente a Vladimir Putin la opción de utilizarlo, al menos él lo siente así.